Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a través de este canal de videos. Hoy quiero compartir con ustedes un documento muy especial. Como ya les he contado, tuve la oportunidad de conocer a muchas de las grandes figuras de la época de oro cuando yo comenzaba mi carrera como periodista historiador. En 1991 tuve la oportunidad de conocer a muchas de las grandes figuras de oro cuando yo comenzaba a conocer a Don Luis Aguilar, el famoso Gallo Giro, ese actor y cantante que trabajó con Pedro Infante, entre otras películas, en esta que se llamó A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer? Bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes la grabación de aquella entrevista. Aquí vamos a escuchar la voz del Gallo Giro hablando más allá de su carrera artística, de la parte familiar y de todo lo que estaba haciendo en aquel momento en el que ya era un adulto mayor. Para mí representa un documento histórico porque Don Luis Aguilar nunca había dado una entrevista tan extensa y bueno, yo tuve la suerte y la fortuna de ser la primera persona a la que le otorgó una entrevista muy extensa. Quiero que la disfruten y aquí comenzamos. Historias, mitos y tragedias del cine mexicano con Edmundo Pérez Pues la primera pregunta que yo le hice a Don Luis Aguilar allí sentados en la sala de su casa es cómo habían sido sus orígenes, si había sido un niño de clase humilde o había nacido pues digamos en la opulencia y esto fue con lo que empezamos esta entrevista. Yo nací como dice el dicho ranchero, en Buenos Pañales, tuvimos una familia muy afortunada siempre, nunca nos faltó nada, tuvimos todos, es más yo creo que hasta demás. ¿Quiénes se integraban a su familia? Pues mi papá era ganadero, se llamaba Luisa C. Aguilar, porque era Luis Claudio, ganadero de Sonora. Mi mamá era Concepción Manto de Aguilar. ¿Tuvo hermanos? Fuimos cuatro hombres y una mujer, un hermano mayor, luego yo, luego Rafael, luego Fernando y la más chiquilla fue María del Socorro, pero para mala suerte de nosotros, la más chica fue la que primero murió, o sea que mi hermanita es la única que se redujo de los cuatro, de los cinco hermanos. ¿De alguna enfermedad o de algún accidente? No, ella era muy nerviosa y acostumbraba a tomar las pastillas para los medios, que no se las recomiendo a nadie, el abuso de las pastillas para tranquilizar o ser tranquilo. ¿Y dónde surge ya el deseo de ser actor y cantante? Fue muy curioso, porque yo ni soñaba, ni tenía pensado, ni nada. Yo vivía en Mazatlán en esa época, trabajaba en la naviera rueda, donde se construían lanchas pescadoras para tiburón, de las cuales yo comencé a recoger clavitos, chuecos y tablitas. Estoy haciendo mi primera lanchas, tiburonera. Yo pescaba tiburón y me compraba muy bien el hígado, porque lo que veía para vitaminas de los soldados, era más femenina en el año 43. Mi negocio comenzó a crecer y todo yo, feliz de la vida y a esa edad. Un día me fue muy bien en la pesca, invité a dos o tres amigos míos de allá de Mazatlán y nos venimos de vacaciones aquí a mí. Y yo y a mi mamá, por ni hablar, aprovecho de ver a la familia y una paseada me la merezco porque ya no me ha rodeado. Y en esa fiestecita que fuimos en una de las noches que estuvimos aquí de vacaciones, estaba un señor que se llamaba Robert O. Wigley. Ese señor norteamericano trabajaba para Raúl de Anda y en la fiestecita pues me oyó cantar porque a la hora de que ya estábamos contentos, que saquen la guitarra, me eché mis cancioncitas ahí y el señor se interesó mucho en que si me interesaría a mí trabajar en el cine. Y dije, no, yo soy pescador, yo qué eso, ni me interesa a mí. Total, que quedó tan entusiasmado el señor ese que se acabaron las vacaciones, me regresé a Mazatlán. Yo no sé cómo hizo este hombre, pero platicó con Raúl de Anda, se localizaron a mi mamá aquí en México y le pidieron la división mía de Mazatlán. Pues me mandaron una carta. Señor Aguilar, nos interesa que piense de qué y piense de cuánto. Venga usted con gastos pagados y todo a platicar con nosotros. Y ahí se viene la carta yo al Chacho Rueda que era el dueño de las navidades donde yo trabajaba y todo. Dice, no, señor Álvaro, date la vista, a ver qué, mira, vas a conocer a muchas estrellas. Pues me entusiasmaron, vine a México a hablar con ellos sin compromiso alguno. Pero en la oficina de Raúl de Anda, pues ahí estaban los meros gallones de esa época. Estaba Carlos López, Martínez, estaba Domínguez Soler, estaba Aguíquiz, Luzza, una bola de que trabajaban con él, pero ya con estrellas, con un hombre grande. Entonces llegué yo, desempacadito de Mazatlán, se reunieron todos y me dicen, a ver, cante. No, como cante, yo no canto así nomás, en frío. Les dije, no, hacemos una pachanguita y luego lo es. No, pues luego lo es, cargando ahí, chel de cubasibres. Y hasta la secretaria dice, no, como usted, yo no canto. Y yo, no, no, sí, no, ya que estábamos. Le dije, ahora te pléganme la guitarra. Entonces empecé a cantar y por cierto que la primer canción que cantó fue el Sinaloense. Y de ahí nació que se quedó como firma para mí, porque después de eso ya Raúl de Anda me llamó a parte, que sí me interesaba, que sí quería yo hacer tres películas, que él me contrataba por un año. Como estábamos contentos y alegrísimos, yo creo que eso me entusiasmó más, de ahí me dio balón y dije, pues juega. Entonces me metió en la boquina e hicieron un contrato por tres películas en el año. Otra caballería, el camino de sangre y Guadalajara, pues, porque esto que en esa época, pues, no era por dinero, porque a mí me iba muy bien en Mazatán. Entonces no me interesó, me hicieron tres mil quinientos por la primera, pesos por la primera película. Cuatro mil pesos por la segunda y cuatro mil quinientos por la segunda. Yo lo hice nomás de juventud y aventarme el tiro a ver si servía o no servía, o el ego mismo, ¿no? No sé. Total, que yo firmé el contrato y me quedé con Raúl de Anda. Pues de ahí que vi las películas, bueno, ya se las quería yo comprar para quemarlas, ¿verdad? Trabajé diez años de exclusivo de Raúl de Anda, haciéndole tres y cuatro películas al año. Ya ahorita llevo cuarenta y ocho años de actor y no he podido hacer la película que me gusta a mí. Bueno, y entonces, ¿qué recuerdo le trae, por ejemplo, películas al estilo de A Toda Máquina? No, pues bárbaro, eso es lo que le digo, bueno, así salteaditas, porque son muchas también, ya llevo cien cincuenta películas, digamos, ¿no? Y hablar de cien cincuenta películas es muy largo, pero salteaditas. Otra de las cosas que le pregunté es con qué artista se había trabajado en aquella época gloriosa del cine mexicano. ¿Qué me crees? ¿Cómo me iba a imaginar que iba a ser un mano a mano con él que se llamó tal para crear? Esos cromos son fabulosos, ¿no? Me acuerdo que en esta época hasta yo le ayudaba ahí al cachojo un poco a Jorge, porque andaba quedando lindos en María Félix y dice, yo, es sonorense, es como yo. No le regales flores, regálele trompadas, trompadas son unos dulces de allá de Sonora muy sabrosos. Pues me hizo caso y le llevaba bien, esto te lo agradezco mucho. Trabajando con Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿hubo algún actor que usted admiraba y que no haya podido tener la oportunidad de trabajar con él? Pues sí, como más. Desde luego, es más fácil decirle con quién no he trabajado que con quién sí he trabajado. No pude trabajar, no tuve el gusto de trabajar nunca con Mario Moreno Cantilas, por ejemplo, digamos, porque veamos dos líneas diferentes. Luego con Arturo de Córdoba no pude trabajar tampoco. Con Libertad Lamar tampoco pude trabajar. Y así podemos mencionar a cuatro o cinco de las estrellas de entonces que no pude trabajar, pero con los demás, desde María Félix, con todo. Lo que para muchos también llamaba la atención era saber dónde se originó aquel sobrenombre que lo hizo tan popular, el del Gallo Giro. Y esto fue lo que le pregunté. El nombre del Gallo Giro, ¿cómo se lo pusieron a base de qué? Yo lo he contado muchas veces, pero usted está muy joven, por eso no se acuerda. Yo entré a trabajar una vez ya, ya con nombre, a la S.W. En la S.W. tuve la fortuna que me apadrinó con Pedro de Mil, que era un famoso locutor del S.W. Cuando él me anunciaba, decía, ahora con ustedes, señoras y señores, y me agregaba con esa voz bonita que tenía él, y decía, el Gallo Giro de Sonora, Rista Aguilar. Y así me anunciaba. Comenzó a ganar popularidad lo del Gallo Giro, lo del Gallo Giro, que las cartas me llegaban sin mi nombre. Decían, señor Gallo Giro. De ahí nació la idea de después, porque primero fue Pedro de Mil que me abortizó con el Gallo Giro. Ya después se hizo la película, y la película tuvo mucho éxito, y agarré más popularidad como Gallo Giro. Pero esa es la realidad, mi padrino en ese nombre fue Don Pedro de Mil, de la S.W. Y teniendo una voz usted así tan romántica para cantar las canciones, ¿por qué no hay mucha difusión de sus discos? Por ejemplo, yo conozco, creo que dos o tres LPs. Pasa esto, yo en ese aspecto, yo también tengo la culpa porque yo fui muy flojo. Nunca quería ir a grabar, y eso, lo hace, y eso, es lo que fue apenas de las películas. Tanto morí con eso que en algunos discos míos sí hay, copiados de las puras películas, ¿verdad? Pero sí, después ya me convencieron, hice grabaciones de varias firmas, ¿verdad? El SADICTO, en ORPEON, pero no me gustaba la exclusividad y me iba cambiando. La última vez que grabé fue para Orpeón y ahí se hicieron un contrato con ver exclusividad. Y hasta que no contestara yo por escrito que lo cancelaba, no se cancelaba. Entonces sigo siendo exclusivo de ellos porque nunca escribí y nunca cancelé el contrato. ¿Y aproximadamente cuántas canciones son las que tiene de grabar? Yo creo que cuando muchos fueron dos longplays por firma, yo creo que fueron como unos ocho longplays nada más. De los cuales, por ejemplo, mire, ahorita aquí tengo este que acabo de conseguirlo. Yo nunca me imaginé que iban a sacar un compact disc de mis canciones. Y son canciones de películas viejas, pero trae la firma americana. Yo a este disco lo quiero llevar a la Andy, por ejemplo, decir, oye, ustedes como en Estados Unidos están haciendo discos míos y yo nunca veo ni un estado de regalías por ningún lado. Pero no fui de disco, eso es la verdad. Yo, mi carrera fue exclusivamente artista de cine. ¿Durante alguna de las películas que hizo usted, alguna filmación o en alguna presentación fuera, ¿tuvo alguna vez algún accidente o algo así que le recuerdo mucho? Pues no, como le dije al principio, nací con muy buena estrella. Nunca me ha pasado nada. Y lo que me ha pasado, una vez me caí en un avión, otra vez me perdí en el mar, en un barco. Muchos compañeros me decían, te vas a morir, no tomes, nomás te gusta tomar. ¿Quién sabe qué? Los he ido enterrando a todos los que dijeron que me iba a morir. Nací con muy estrella, no cabe duda. Tengo 74 años ya. ¿Lleva alguna rutina de vida, alguna dieta de inspecciones? No, pues fue muy ordenado últimamente. Fui muy desordenado, pero ahora soy muy ordenado. Me desayuno a las 8 de la mañana, como a las 2 de la tarde, sino a las 8 de la noche en punto. A menos de que haya un compromiso, o sea, que tenga de empresario, pero en mi casa no fallo eso para algo. Duermo muy bien y me levanto muy temprano. Pero no puedo dar recetas porque sí, no me he portado bien en la vida. Así es que, ¿cómo me voy a atrever a dar una receta? Háganle como yo, no. Cada quien que le haga como quiera. Don Luis Aguilar era ya un adulto mayor cuando realizamos esta entrevista. Pero yo le quise preguntar, ¿a qué dedicaba su tiempo en aquel momento? Fue muy flojo, ya se lo dije, que no quería ni ir a grabar discos. No me gusta hacer nada. Ya tuve todos los hobbies del mundo. Me gustaba mucho la pesca, la cacería. Ahora me duele ver un pajarito que le están tirando una resortera. Ya no mato ni una mosca, ¿no? No está cambiado la vida, va uno madurando. Y ve uno, desde el punto de vista, de diferentes formas. Ahora me he vuelto hasta más tierno, yo creo, ¿verdad? Soy incapaz de hacer de un daño así a un animal. Digo muy tranquilo, duermo como piedra, tengo mi conciencia muy tranquila. Yo creo que ese es el éxito. Estar bien por dentro para estar bien por dentro. ¿Y alguna anécdota que recuerde que te haya pasado algo curioso? No, yo para los a negros son muy malos. Esas preguntas les doy a mis compañeros de trabajo y de cuenta y les digo, yo nunca me acuerdo de ninguna. No tengo a negros. No sé contar a negros o a negros. Y me han pasado 20.000 hijos. Y usted que trabajó al lado de Pedro Infante, que fue la máxima figura, ¿cuál fue un impacto que usted consideró que se había matado? Me valió mucho, yo le he platicado ya muchas veces que en esa época, hace unos 25, 30 años más, todos los trabajadores del cine éramos como una familia, pero como una familia de verdad. Ahí no pensábamos en dinero, pensábamos en armonía. Por eso digo que las películas de antes las hacíamos con cariño. Como había hecho la cocinera, para que el guiso sepa, bueno, hay que hacerlo con cariño. Esas películas las siguen recibiendo en televisión y siguen gustando. O sea que, si éramos una familia, realmente cuando se va a un compañero, se va a un ser de la familia. Es un impacto emocional, como si muere un hermano. ¿Le gusta el contacto con la gente de la casa? Pues yo me considero muy sencillo, porque yo me salgo a la calle y a donde vaya, estoy igualito que adentro de mi casa. No tengo que estar en pose afuera, entonces no llego cansado, llego muy angustro a mi casa. Todos los compañeros, que algunos, no digo quiénes, pero algunos que se sientan muy en pose, y acá las cosas, y yo soy. Esos compañeros han de llegar muy cansados a su casa, en su casa son increíbles. Yo no, yo soy igual afuera que adentro. ¿Y cómo corresponde al cariño de la gente? Ya lo dijo una vez el loquito Valdés, cuando ya el público ha pasado tantos años, lo consideran uno de la familia. Ya no lo ven como el artista, yo voy al mercado, tengo mis marcantes, me dicen, ¡Qué bolisito! ¿Cómo estás? Me palmean el hombro. Eso es tener una familia muy grande. Todo ese cariño, por eso yo creo que me siento tan bien. Para muchos actores de la época de oro del cine mexicano que encarnaron papeles de galanes, fue muy difícil esa transición a dejar de ser la figura principal de las películas. Esto también se lo pregunté a Luis Aguilar para saber cómo había él enfrentado ese paso de la vida. Cuando yo entré, pues era un novato y me sentía ahí muy cristón porque no podía decir, ¡Ay, ahora sí hice una buena película! Después llegó el momento en que fui galán, y ¡ay, galán, galán! ¡Ay, chiva, qué bonito! Ese es lo máximo que puedo de la ciudad, ser galán. Pero pasa el tiempo, y entonces comienzan uno a darse cuenta que comienzan a representar más personajes de diferente edad. Entonces comencé a ser jefes de policía, presidencia municipal. Pasa el tiempo, ¡ay, hago papás, hago tíos! Y estoy feliz también de hacerlo el día que se me presenta la oportunidad de abuelo. Me siento muy bien, estoy muy bien, y estoy muy contento. Y para mí no hay otra cosa que me guste más. Muchos de los actores consideran que al estar trabajando en principio en el cine, llegan y dejan una imagen, y ellos se retiran del cine para dejar siempre esa imagen. ¿Y usted qué opinión tiene sobre eso? Pues hay muchas versiones. Por ejemplo, dicen que para ser ídolo, cuando está uno en el candelero hay que morirse. Y yo prefiero no morirme, es lo real. Se muere uno joven, dejo uno una imagen que dice, ¡ay, está ídolo! Así ha pasado en todo el mundo, no nomás aquí. Pero yo la verdad, vivo tan feliz y tan contento, que la verdad prefiero vivir feliz. Ya no tengo preocupaciones. ¿Y pierdes su dinero en alguna cosa? Pues no, porque sigo siendo que he sido muy flojo y muy mal administrado, y lo que ustedes vieron. Pero a estas alturas ya comienzan a carburar un poquito de cucho, ya no quisiera trabajar tanto, ni matarme, ni tener que memorizar libros. Y he pensado mucho porque tengo un hermano que vive en Ensenada, Baja California, a la orilla del mar. Y yo como fui pescador antes, pues no se me olvida aquello, ¿no? El mar lo adoro. Entonces digo yo, en mis últimos años, pasarlos tranquilos a la orilla del mar, pues sí he pensado en retirarme, irme a ir a la orilla del mar. ¿Para qué le digo mentiras? Eso sí es realidad. En el momento que dejen de llamarme a mí para trabajar, pues vos me dices, ya no estoy haciendo nada aquí, ¿qué hago? Tengo que hacer algo, porque el que no hace nada también se aburre, se muere maestro. A mí me gusta tener mucha actividad, y si no tienes actividad, pues de aburrimiento, yo tengo que tener maestro. ¿Qué es así en algunos proyectos que vayas a hacer? Ahorita, pues me siguen llamando, gracias a Dios, me siguen llamando para hacer papeles, como les decía yo hace un momento. Ya son caracterizaciones un poquito que no las necesito yo caracterizarme, porque ya los doy, ya con mis pelos, con mis canitas, con mi arruguita, con todo eso, yo voy feliz porque yo les pongo de condición que no me pinto el pelo, no me pinto el hipótesis, no me voy a pegar. Nada, tal como estoy, me quieren algo, y si me gusta el papel de este pueblo. Pero en el momento en que comiencen a dejar de llamarme, porque así es la vida, yo no voy a estar esperando hasta que a fuerza me llame, ¿verdad? Si ya no me llaman, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la orilla del mar, y estoy usando espacio con la paz interior, que es lo que más anhela a uno en la paz interior. Y en su película acá siempre ha caracterizado a usted al charro mexicano, al ranchero. ¿No es usted directamente más pescador que charro? No, ni hablar, más pescador que charro. No, yo ese papel de charro lo hice porque me dieron esa oportunidad como actor en este periodo de vida. ¿Usted con quién vive? Yo actual vivo con mi esposa Rosario Gal. Tenemos un hijo que tiene 26 años ya, le acabo de estudiar ahora en junio. Él es recibido de Ciencias de la Comunicación, le gusta la publicidad, y está trabajando con noble y asociado. Somos 13 familias. ¿Usted toca algún instrumento musical? Pues casi siempre, cuando vine yo para acá a entrar al cine y todo, allá aprendí de oído a tocar la guitarra. Por eso fue que cuando vine me hicieron que cantara, canté con mi guitarra. Pero eso lo aprendí yo solo, y yo solo lo dejé. Porque cuando comenzaron a acompañar, que el trío, que el mariachi, que la orquesta, que todo, en la familia, pues ya no hice nada y me volví loco otra vez. ¿Y con qué clase de acompañamiento le gustaba a usted más cantar? No, desde luego con el mariachi. El mariachi es la música más hermosa del mundo. Para mí, que soy más mexicano que en el país. ¿Y hay alguna canción que sea tu preferida, una especie de himno? Pues últimamente se ha puesto muy de moda en los nuevos elementos de la confederación de motociclistas y oficiales y conciertos, caminos y todo eso. Porque de la película a toda máquina tomaron como himno el que se ha dado a esa mujer, que cantamos Pedro y yo. ¿A usted le dieron la credencial de comandante honorario? Sí, pues cada año me la dan quien que yo se las pida. Y la traigo siempre porque ellos me lo pidieron. Porque hicimos mucho auge para la juventud, Pedro y yo, cuando hicimos a toda máquina. Y las juventudes comenzaron a tomar ese deporte. Y es un deporte muy precioso porque ahora ya se juntan 11, 12, hasta 15 equipos de acrobacia. Entre los cuales también hay equipos de mujeres. Es una cosa brutal. Cada año hago yo el homenaje a Pedro Infante en Azcapotzalco. Y ahí se pone así, me quedé yo espantado de que las muchachas más valientes que los hombres se caían a pirámides y se volvían a subir. Aparte de usted y de Pedro, ¿quiénes han tenido esa credencial honoraria? Pues primero, porque nada, fuimos Pedro y yo desde que hicimos todo maquio. Entonces, tránsito, me hicieron comandantes honorarios. Después de eso, me siguieron dando a mí mi credencial año con año con año. Pero últimamente sé que a Ismael Rodríguez, que nos dirigió en la toda máquina que te ha dado a Pedro de Urbimala, que fue compositor y ayudó mucho a Ismael y a todos. Es comandante también a Pepe Infante y a mi compadre Ángel Infante, que es fácil que a mí igual que Pedro. Porque mucha gente pensaba que Pedro y yo era mi compadre, pero el que era mi compadre era Ángel Infante. Porque él tuvo un chavito precioso, que se llamó Antonio, que ahora es un tipazo y galanazo y villanazo y todo. Yo le bauticé a Tom, por eso me decimos que, como dije al principio, estoy lleno de cariño, estoy lleno de ilusiones. Mientras el hombre tenga ilusión, yo por ejemplo, claro, a veces me acompaña el pensamiento de la muerte, pero muy tranquilamente, no me espanto, nomás digo que no me vela. Así es que hay que vivir la vida felices, con ilusiones y realizar su reto. Y la vida sí fue muy generosa con Don Luis Aguilar porque nunca sintió cuando llegó la muerte. Una noche anterior había cenado muy alegre con su esposa Rosario Galvez y cuando se fue a dormir, pues fue la última vez que lo vieron. Al día siguiente, cuando quisieron despertarlo, él ya había fallecido. Sin embargo, nos dejó un gran legado en su música, en sus canciones, en su amistad y hoy queremos recordarlo con este gran paso por la vida. Un gran charro, un gran actor, que aquí recordamos como siempre, en estas historias y mitos del cine mexicano. Yo les agradezco por haber escuchado este video, por haber tenido la oportunidad de platicar con ustedes y los espero en el siguiente. Les doy las gracias y por favor, suscríbanse a este canal. Hasta la próxima. Suscríbete. Si quieres conocer más de esta y otras historias del cine mexicano, suscríbete a este canal. Dale like al video y toca la campanita para recibir las notificaciones y no te pierdas los más impactantes relatos, crónicas y nuevos videos.